Esta isla pequeña del Caribe no olvida a las víctimas de la explosión en pleno vuelo de una nave de cubana de aviación frente a las costas de Barbados en 1976. 73 civiles inocentes entre nacionales y extranjeros perdieron sus vidas por el atentado. Entre ellos, 24 integrantes de la selección de esgrima de Cuba, quienes compitieron exitosamente en el cuarto campeonato centroamericano y del Caribe del deporte en Caracas, Venezuela. El crimen orquestado por los terroristas de origen cubano Luis Posada Carriles y Orlando Bosch quedó impune debido a los obstáculos puestos por el gobierno de Estados Unidos. Bosch fue arrestado inicialmente y tras presuntos defectos legales quedó absuelto, mientras que Posada Carriles estuvo detenido durante ocho años hasta que logró huir. Por el dolor causado a las familias de las víctimas y a toda Cuba, cada 6 de octubre se rinde tributo a las víctimas del terrorismo de Estado. Desde Gran Más sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.